En Madrid hoy se han entregado en el Ministerio de Justicia cerca de 3.000 firmas para pedir que el preso de Eta Ivoni Parragirre pueda cumplir su condena en casa. Eure en tratamiento a que tabear la modua casualizateco, goera negotea. Eta cárcel a correctar estu, a tere laguntzo. ¡Presión es provocar su agonía! ¡Cárcel, masía y buena pena de muerte! ¡Exigimos que todos y todas las enfermas graves que están en prisión sean puestas en el régimen que les corresponde inmediatamente en su casa que es donde deben estar! No voy a dejar que mi hijo se muera en la cárcel, pero lo que pueda hacer yo necesito gente, más gente, gente como yo. ¡Cárcel, masía y buena pena de muerte!